Hoy me voy, no volveré Un respiro y dejo todo atrás ¿Cómo ha pasado esto? No lo comprendo Te busco y no te encuentro ¿Hay alguien más en esto? El sol frío en nuestra habitación Y no hay espacio para dos Ni aire que respirar Ya no queda nada Nada que decirnos Nada que perder El sol No ha salido hoy Nada que pedirnos Nada que creer Porque esto fue un amor Que el tiempo se llevó De aquí Fuimos risa, llanto y mucho más Fuimos risa, llanto y mucho más Fuimos risa, llanto y mucho más Que el tiempo olvidar Frío en nuestra habitación Ya no hay espacio para dos Ni aire que respirar Ya no queda nada Ya no queda nada Nada que decirnos Nada que perder No hay espacio para dos No hay espacio para dos Porque esto fue un amor Que el tiempo se llevó Oh, el dolor No ha salido No hay nada que decirnos ¿Por qué sufro? Que el tiempo se llevó 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 Que el tiempo le hace